Mi nombre es Tarolina León, soy gerente general de Fucuyá y Chocolates y nuestro proyecto innovador con el cual nos hemos presentado es la incorporación del musílago de cacao en las barras de chocolate orgánico. Nosotros somos una empresa que ya tiene 7 años en el mercado trabajando con nuestros propios granos de cacao de nuestra propia finca en Bagua Grande, Amazonas y con ello transformamos a chocolate y derivados del cacao y lo en especial era que queríamos sacar un chocolate diferente a lo que hay en el mercado. Es importante para poder tener continuidad en el mercado es necesario sacar nuevos productos, innovar y ofrecerle al cliente variedad e innovación de nuestros productos. Nos ha apoyado por Innovate de una manera muy atractiva y muy interesante para crecer en este rubro tanto comercial como innovadora. Compunche Perú, Gobierno del Perú